El comienzo de una nueva canción Porque eres mi luna, eres mi sol Eres mi luna, mi sol, mi musa en resplandor Eres mi cielo, mi amor, mis sueños y la dueña en mi interior Por eso pido que hoy, que le des una sonrisa al corazón Una mirada de amor, un abrazo, una caricia, tu calor Mi luna de amor Eres creación del amor, el dulce sueño en esplendor Eres mi estrella, mi luz, el brillo de mi vida eres tú Por eso pido que hoy, que le des una sonrisa al corazón Una mirada de amor, un abrazo, una caricia, tu calor Mi luna de amor Solo quiero una mirada de amor Y el dulce sueño de una noche de pasión Solo quiero una mirada de amor Subirte al cielo en mi escalera de ilusión Solo quiero una mirada de amor Y el dulce sueño de una noche de pasión Eres mi luna, mi sol, mi musa en resplandor Eres mi cielo, mi amor Eres mi cielo, mi amor Mis sueños y la dueña en mi interior Mi luna de amor 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 Gracias.